Los de afuera no son de palo. Le quita referencia a la marca de los hombres de Defensor Sporting y sobre todo también intenta atacarlo siempre a Maturro, que es el más joven. ¡Avanza Santana! ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting! Un centro llovido, vino el área. Y Santana, que era chiquitito, le ganó a todos. La pelota, la cabeció por arriba el arquero Conde y la mandó a guardar Santana. ¡Entró como un fantasma! ¡Cerquita de la casa del tren fantasma! Y sí, y como un fantasma entró, pero qué bien que cabeció. Y que teníamos y decíamos que Conde era una de las figuras, la única manera de hacerle un gol al arquero de Danubio era de esta forma. Definiendo como lo hizo el jugador Santana, que lo estábamos destacando como uno de los mejores del partido. Premio para el número 17, Defensor Sporting 1, Danubio 0. Bueno, amigos, amigos, nos sorprendió todo, ¿eh? La pelota venía un centro, como que no pasara nada. Y entró Santana atrás y la cabeció entre medio de todos, ¿eh? Sí, sorpresa, ¿no? En el conjunto de Danubio, que estaba defendiendo bien, que estaba haciendo bien las acciones. Pero decíamos, los centros le duelen a Danubio y por ahí llegó el primer gol del partido. Avanza el ojito y la vuelve a recuperar Balboa. Y ahora la tiene Camargo. Camargo que hacía un titán en el partido, ¿eh? Avanza Camargo por el sector izquierdo. Apila a hombres, la puede pasar para el medio para Elisari. Elisari más para atrás, para De Los Santos. De Los Santos para Santana, que es la figura del partido. Le pegará y Santana, ¿no? Pase para Elisari. Puede levantar centro. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El defensor. Entró el centro. Y entró muy bien, pero muy bien. Ferrari, no sabíamos si era Ferrari o si era Bernal porque son dos pibes, ¿no? Ferrari que se metió con los ojos bien abiertos el pibe, mirá como lo abrazan todos el número 18, Ferrari realmente una jugada espectacular, monumental no sabíamos si le había empujado Ferrari o si le había empujado Bernal le empujó Ferrari, en definitiva con los ojos bien abiertos el tuerto, el tuerto se le abrieron los dos ojos, ¿eh? sí, tampoco sabemos si era de Bernal, si era de Ferrari lo cierto es que mucho tuvo que ver Méndez porque Ferrari estaba ahí de punta y porque veíamos y pensábamos y a ver, imaginamos por qué estaba abierto bien por izquierda el jugador Balboa bueno, los despistó a todos Méndez por el medio, por el centro apareció Ferrari para empujar esa pelota como número 9 y ahora amplía la ventaja Defensor Sporting 2 a 0 bueno, amigas y amigos, disculpen pero la verdad que fue muy violenta la jugada muy rápida y no sabíamos quién era el que le había pegado si era Bernal el que entraba de la Ferrari tenía más lógica que fuera Ferrari está el equipo de Danubio levanta centro, cabezazo queda el área después de Irina González rebota el arquero, la saca la atajada de Rossi, monumental cuando entraba el pibe González lo tuvo Danubio segundo palo, cabezazo, gol 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 de Danubio González, 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 González fue violento un shot que hizo el pibe González en primera instancia atajó Rossi, levanta en el centro y el Nacho González la manda a guardar los González se juntaron uno para rematar luego el centro y ahora y ahora sí que me llamen a un cardiólogo porque va a ser infartante el final y bueno y para eso entró y por eso tiró jerarquía al campo de juego Fossati la primera que tuvo clara porque habíamos entrado flojo al campo de juego y lo dijimos en esta puso toda la carne en el asador Fossati la jerarquía termina dándole algo de luz al final del partido tiene esperanzas Danubio de ir en busca del empate bueno, gran atajada de Rossi para la quemarropa de González la pelota rebota levantan un centro y entra el Nacho González que ya ha hecho goles de estas características y lo pusieron para eso un hombre de experiencia un hombre de experiencia como el Nacho González y que pasará ahora la mueva hacia vivo falta pocos minutos falta una vida también los de afuera no son de palo no son de palo